Estamos con Gabriel Momaro, Gabriel es sociólogo, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, autor de Mundo Pro, Hagamos Equipo, la larga marcha de Cambiemos. El último libro, exactamente. Bien, que salió ahora, ¿no? Hace dos meses, sí. Bien, bueno, gracias por acompañarnos, Gabriel. Por favor, un placer. Lo que haces en ambos textos, en los tres textos, en los tres libros, uno me decía que es una investigación más académica, es una mirada crítica de la conformación o de cómo se fue creando este espacio político que hoy nos gobierna, que hacía 10 años quizá parecía algo sorprendente, pensar que iba a gobernar a nivel nacional. ¿Cuál fue el desarrollo, justamente, de los cuadros, del espacio político? ¿Hay un sujeto ahí que podamos pensar cuando pensamos en los cuadros políticos de Cambiemos? Mirá, en el último libro, justamente, lo que intento hacer es, desarrollar ese proceso que inicia en 2001, más o menos, por poner una fecha un poco arbitraria, que es el centro de derecha social y político buscando su proyecto, buscando su partido. Y en ese contexto, vos tenés la decisión de un núcleo primero muy pequeño, y el diagnóstico, si querés, de que había que crear un instrumento político propio, ya no se podía confiar en los partidos mayoritarios. En buena parte, no se podía confiar, te diría, porque la enseñanza que había dejado en los años 90, y sobre todo un corto periodo que fue cuando López Murphy quiso ser ministro de Economía, digo, fue ministro por dos semanas apenas, y salió, básicamente, muy pronto porque no tuvo el apoyo del propio radicalismo, te diría, que era su partido, después de todo. Entonces, digo, el diagnóstico es, los partidos mayoritarios tienen un corazoncito populista y nunca van a fondo con las reformas. Entonces, hay que crear un partido nuevo que sea serio y consistente en términos de proyecto económico y que pueda llevar a cabo esas reformas o continuar las reformas, en todo caso, de modo exitoso y de modo eficiente. Ese diagnóstico, te diría, que lo tiene López Murphy con su grupo, entre los que estaba Bullrich, Esteban Bullrich, y lo tiene también Macri con su grupo, entre los que estaba De Narváez, Larreta, Vidal, muy jovencita, todavía Marcos Peña, muy jovencito. Y lo que cambia ahí son dos cosas, que es dos dispositivos diferentes, todavía en ese momento, 2001, Macri piensa más en formato Think Tank Fundación, que proponga cuadros y programas para un futuro gobierno X, probablemente peronista. En cambio, López Murphy crea ya un protopartido. Y en lo que también se diferencian es en lo que me gustaría el grado de pragmatismo o de programática de las dos fuerzas, de los dos proyectos. López Murphy tiene claramente un proyecto muy ideológico, muy programático. Macri y sus colaboradores crean un proyecto bastante flexible en términos ideológicos, bastante poco programático, con las dos o tres ideas fuerza básicas del reformismo ortodoxo o neoliberal, lo que vos quieras, pero con una gran plasticidad para incorporar, sobre todo, elementos más estéticos, más discursivos de otras tradiciones y para disputar, en todo caso, electorados no tradicionalmente de ese nicho de centro de derecha. Eso pasa entre 2001 y 2002, la historia es un poco más larga, pero ese es como ese momento fundacional, estos dos caminos, hay otros grupos más, terminan de fusionarse en 2007-2008, cuando Bullrich le gana el partido a López Murphy y se impone la vía pragmática, digamos, se impone la vía poco ideológica, poco doctrinaria, que es la de ganemos y después vemos en un punto, digamos. O sea, un poco la idea es, tenemos un proyecto, digamos, tenemos una idea de fuerza, pero tenemos que convencer a las mayorías, digamos, tenemos que ser un instrumento político no testimonial, como había sido otra derecha anterior, y para eso tenemos que construir, digamos, un discurso atractivo para las mayorías y una propuesta política, digamos, competitiva. Sí, se lo presenta a veces al macrismo y a otros, en otros países también de Latinoamérica, incluso en España, con ciudadanos, como una derecha liberal y populista, se le dice, ¿no? Digo, ¿cuánto de verdad cuando se le agrega esta cuestión de populista o es como una fantasía? El término populista es tan polisémico que yo prefiero no usarlo todo el tiempo, por lo menos creo que tiene sentido usarlo en América Latina, por lo menos, para pensar esos movimientos de los años 40, 50, de incorporación estatal, nacional, de las clases más bajas, populares, y después tiene usos tan diversos. Digo, yo creo que si entendemos por populismo simplemente una especie de estilo político con una dosis de electoralismo, de acomodar el discurso a las conjunturas, creo que casi todos los partidos lo son, con lo cual pierde un poco de sentido. Lo que sí está claro es que como ciudadanos, como otras fuerzas políticas en otros países más pequeñas quizás, el PRO encarnó en ese momento un proyecto de centro de derecha, primero, no con los rasgos conservadores, católicos clásicos de la derecha, tampoco con un discurso programático de economistas neoliberal como otras derechas, sino, como decía recién, que encontró sobre todo en la afectividad, en el lenguaje de la autoayuda y en la promesa de eficiencia empatizando con la experiencia cotidiana, digamos, más como si querés vecinalista, encontró ahí formas de llegar a los electorados que eludía la discusión ideológica, digamos, que eludía, que contornaba la cuestión de los grandes debates programáticos. Esto vos lo entrevistaste a un montón de funcionarios y de militantes del PRO y luego Cambiemos, encontraste, digo, puede sonar hasta cierta ingenuidad en cuanto a cuáles eran las premisas ideológicas que de pronto uno dice son vacías de Cambiemos, de Macri o del PRO, hay cierta cuestión vacía en cuanto a sus premisas ideológicas o su discurso, ¿encontraste lo mismo o hay otro pragmatismo que se enuncia? Yo, una de las grandes sorpresas en todo el trabajo que ya lleva siete años de investigación entre los dos libros, digamos, o los tres libros que hicimos sobre el PRO y sobre Cambiemos ahora, lo que es claro siempre es que no hay mucha duplicidad en términos de discurso público, discurso privado y en segundo lugar que lo que sí hay son tensiones, o sea, en el PRO hubo históricamente una tensión fuerte entre los más ideológicos y los más pragmáticos, había bases sociales que pedían, bases militantes más que sociales, que pedían que el PRO tuviera un discurso un poco más con señas distintivas en términos de izquierda y derecha más claras, con algún saludo, algún panteón de héroes, digamos, liberales o lo que sea, y la conducción de PRO en eso siempre fue muy clara, muy férrea y muy decidida a no hacer eso y fue ganando internamente las batallas en buena parte en base a triunfos electorales, digamos, a mostrar que la vía esa era la vía efectiva en términos de, digamos, del proyecto de sumar votos, que era el punto. Y la misma tensión reaparece, si querés, de otro modo, entre partidarios del shock y partidarios de un ajuste gradual, digamos, es la misma idea, otra vez, aquí si querés, más los economistas, más neoliberales duros, diciendo, esto no se sostiene, tenemos que empezar con un shock duro, tenemos que... Una línea melconian, digamos. Exactamente. Y la línea que uno puede decir política, digamos, que dice, no, tenemos que hacer las cosas al ritmo que podamos explicarlo a la sociedad y que podamos ser acompañados por el voto mayoritario. O sea, un ajuste más eficiente en términos de la ideología, por supuesto, más promercado, pero que no sea acompañado por el voto popular, no nos sirve de nada. Bien, hablabas de ganar elecciones, shock o gradualismo, pareciera que después de las elecciones de octubre, si bien se plantea como parte del reformismo permanente o gradualismo, evidentemente fueron adelante con medidas que antes se tanteaban, no se llevaban a cabo, por obviamente el costo político podían tener. ¿Te parece que es un cambio lo de octubre? Yo creo que hubo... Hay ahí dos puntos que son los siguientes, que es decir, gradualismo no implica no llevar a cabo nada, digamos, no es suspensión eterna de las reformas, el tema son los tiempos, son los ritmos. Lo que sí hizo, y eso siempre implicó dejar supeditados los avances a los apoyos posibles, los apoyos electorales y los apoyos en términos de los soportes de gobernabilidad, quiero decir, apoyo de los gobernadores, apoyo de los diputados, de los senadores y apoyo también de las fuerzas que pueden movilizar, digamos, en la calle, CGT básicamente, ¿no? Entonces, digo, cuando después de octubre se encontraron con una oposición fragmentada, desconcertada en cierto modo y con enfrentamiento muy fuerte entre sus partes y con una confirmación del apoyo electoral al proyecto, digamos, bueno, o al gobierno por lo menos de Cambiemos, creo que lo que sí hicieron como cierta novedad es plantear una agenda de reformas para los próximos dos años que no habían hecho antes, digamos, creo que esa conferencia que da Macri donde dice, bueno, estas son las líneas para, esta es mi hoja de ruta para los próximos dos años, es una cierta novedad, primero porque Macri por primera vez habla de cuestiones concretas y no habla de cuestiones mucho más generales tipo estas tres banderas de unidad, narcotráfico, de lo que yo que eran como banderas en las que quién puede estar en contra, qué significaban, cómo se aplica eso, en fin, eran muy imprecisas por lo menos. Entonces, acá hay una hoja de ruta, una agenda de reformas en un sentido más, si hay sí, claramente promercado y uno puede decir con un sesgo neoliberal evidente y yo creo que lo que se ve ahora es que esas reformas aún con mayores apoyos en la calle, en los votos, en los gobernadores y en los diputados y senadores, no obstante, esta, digamos, hay reflejos o hay reservas, digamos, de resistencia que siguen existiendo y que se expresan aún por fuera de las representaciones más tradicionales, aún por fuera de las corporaciones que organizan en general el descontento y bueno, el gobierno quizás en lo que se pudo sorprender es en que no solamente controlando estos interlocutores más de las mesas chicas podían controlar el escenario político, ¿no? Claro. Ahora, estas medidas que de alguna manera tienen cierto grado de impopularidad incluso para... Votantes de Cambiemos. Votantes de Cambiemos, claramente, por ahí a la noche del otro día las cacerolas en la calle son como una muestra de otro tipo de protesta que por ahí responde a un perfil más cercano al de Cambiemos, no necesariamente, pero más cercano. ¿Te parece que de alguna manera hay algún espacio hacia la izquierda, ¿no? Que pueda llegar a capitalizar esto, ¿te parece que puede llegar a ser un reflujo hacia el peronismo? ¿Cómo lo ves? A ver, yo... Esas son preguntas siempre muy complejas y para las cuales yo tengo muy malas respuestas, pero lo que sí puedo decir es en primer lugar que un gobierno puede sufrir protestas puntuales contra alguna medida sin que eso se traduzca necesariamente en que la gente se ponga, digamos, del lado de enfrente en términos más globales, ¿no? O sea, que deje de apoyar, de votar, lo que sea. Entonces, yo creo que la reforma provisional lo que se implicó es que por primera vez el gobierno creaba un frente de opinión pública adverso y avanzaba a pesar de eso como no avanzó en otros momentos, quizás por la magnitud de la reforma y por la importancia que tiene para su programa político y económico, ¿no? Por los recursos en juego y por el destino de, digamos, los recursos para el año que viene y los que vienen. Lo que te diría es, en todo caso, yo no creo o no advierto por ahora en todo caso una especie de cambio de clima de opinión global y general. Creo que inclusive los cacerolazos fueron todavía más expresión de una oposición social dispersa, no organizada, clase mediera, urbana, pero no obstante todavía yo no vi observándolo inclusive in situ una especie de masividad de protesta antigobierno. De hecho, cuando vos mirás el mapa de los cacerolazos es muy probable que coincida mucho con las zonas en las que le va peor a Cambiemos, la zona más centro de la ciudad, Villacrespo, Almagro, Boedo, esos barrios, Caballito un poco, barrios que no son tradicionalmente o que son los menos Cambiemitas de la ciudad en todo caso. Y mucho menos en la Comuna 2 o en la 13 o en la 14 que son el núcleo duro de votos de Cambiemos. Entonces, yo creo que lo que veo por ahora es que el gobierno toma nota que cuando toma medidas impopulares o supongo que ha visto eso, hay formas, hay una Argentina o hay una sociedad movilizada más allá de sus representantes y quizás por eso la vía que eligió de estigmatización y de bastante peligrosa, creo yo, de construir a los manifestantes como antidemocráticos, lo que sea es una forma de por ahora resolverlo rápido y decir, con esto saldamos la cuestión y después vemos como sigue. Pero todavía le quedan dos años de gobierno y probablemente si todo el tiempo vas a estar poniéndole un lugar a esa posición, por eso te preguntaba esto, digo, si podría haber un reflujo hacia el peronismo porque es lo que se intenta todo el tiempo es poner en ese arco kirchnerista sobre todo, no peronista porque tiene que acordar con un montón de espacios del peronismo. Pero ahí lo que yo te diría es que eso perso más allá de que la política en general se baila por lo menos de a dos, si no hay un espacio opositor consistente, si no hay un discurso opositor consistente, si no hay un entendimiento entre actores claves de ese espacio, es muy probable que el descontento sea muy inorgánico, que se exprese de modo atomizado y que por ahora sea más un descontento social sin expresión política que otra cosa. Entonces, yo no creo que se traduzca una cosa a la otra automáticamente y por ahora uno ve en el frente político electoral o en todo caso en las opciones opositoras, ve más fragmentación y desconcierto que otra cosa. Y ahora para cerrar, quizá también uno de los aspectos que más generó interés de tus libros y de varias entrevistas que estuviste dando es que le quitaba cierta espontaneidad, a ver, espontaneidad, muchos espacios miraban a Cambiemos y al Pro como un error histórico, como una, algo que era vacío, que había llegado al poder a partir solamente del fracaso de un proyecto anterior, ahora vos le diste cierta, una mirada que ponía ahí un actor y una historia y un proceso. ¿Crees que ese proceso, por ejemplo, de todos los entrevistados y todas las personas que hablaste de ese mundo, ¿crees que hoy estarían conformes con hacia dónde fue viniendo ese proceso? ¿Hay una construcción mayor? Digo, no sé, qué pensaría, perdóname, qué pensaría un tipo como, me imagino con Marcos Peña estaría contento en el momento que ahora está el gobierno. por supuesto. Pero, pero alguna de esas personas que en 2007 apostaron a eso. Lo que yo te diría es que, mirá, primero que la gran movilización que se dio en torno al Pro, la Cambiemos para movilizar al núcleo social del proyecto, que es básicamente el mundo de los negocios, el mundo de las clases medias altas y altas, se dio en el final, en el tramo final del kirchnerismo, digamos, ese empuje en torno a la idea del temor a que nos chavicemos, a la chavización como gran fantasma que se agitaba en ese mundo de las clases medias altas y de los negocios también. Y creo que todavía pesa muy fuertemente la idea de hemos salvado a la Argentina de esa deriva chavizante o algo así, que a uno le puede parecer un poco extraño, pero que fue realmente un sentimiento de temor en esos sectores muy intenso. Y lo que te diría es que en segundo lugar está la idea de que junto con eso todavía yo creo que hay una expectativa de la gran oportunidad histórica de producir un proyecto reformista y cada vez que consiguen victorias electorales creo que eso se consolida aún más, que se revalida aún más y que da aún más empuje. Vos pensás que en Argentina es la primera vez que un gobierno con una agenda reformista promercado y más ahora digamos en octubre te diría gana elecciones consolida su expansión territorial su expansión social entonces digo eso yo creo que para actores que llegaron a la política con ese objetivo de construir un partido de centro derecha competitivo es un logro importantísimo y para los actores que se incorporaron más tarde con la promesa de salvar a Argentina y de modernizar los CEOs los managers que vienen del mundo económico con la idea de este país es un desastre su elite política fracasó su elite estatal no funciona venimos para dar una mano venimos para bueno también creo que hoy en día seguirían o siguen bastante satisfechos con la idea de que ese proyecto sigue en pie consolidado y con perspectivas para ellos de continuidad en el tiempo parece que tienen tiempo para adelante dos años al menos Gabriel muchas gracias por acompañarnos por favor un placer Gabriel Bomaro docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento investigador de CONICET y autor de Mundo Pro Hagamos Equipo y la Larga Marcha de Cambiemos exactamente un placer a la la Gracias.